¡It's forever and ever! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music, Seven of the Night! ¡Raj, Raj, Raj! ¿Y esto qué? ¡Agarraos! Tenemos un serio problema. ¡Tenemos que salir de aquí! Si quieres echarte atrás, este es el momento. ¿En serio? ¡No! ¡Te estaba vacilando! ¡Venga, vamos a hacer historia! ¡Mundo Extraño de Disney! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sinema Music, Seven of the Night! ¡Raj, Raj, Raj! ¡And don't forget to share your videos with family and friends!